Inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Se registran temperaturas agradables en la República Dominicana debido a frente frío. Avión que se dirigía a República Dominicana estuvo a punto de chocar en el aeropuerto John F. Kennedy. Hayan amarrados cadáveres de dos jóvenes en Pedro Bram. Diez presuntos delincuentes han sido abatidos por la Policía Nacional en 14 días. Aumenta cuatro el número de haitianos encontrados ahogados en Dajabón. Danilo Medina afirma que la gente del gobierno del PRM son mucho pico y pala, pero poca tijera. Suman 19 los casos de cólera. Detectan dos más. Supremo Tribunal de Brasil autoriza investigar a Bolsonaro. Infectóloga dice urge atender acueductos para evitar mayor propagación del cólera en el país. Lula destituye a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos del Brasil. Abinader afirma, yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Gobierno busca socios para el desarrollo de Pedernales. Y finalmente, vale recordar hoy el 94 aniversario del nacimiento de Martin Luther King. Mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma. ¡Gracias! ¡Gracias!